Monchito Amigo Monchito, tu eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tu eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tu eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira, te admira por tu buen corazón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me ayudes, que nunca me olvide el Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me ayudes, que nunca me olvide el Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me ayudes, que nunca me olvide el Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me ayudes, que nunca me olvide el Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, 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 vengo a